Chau, Mercedes y Eddie Bauer, muchas gatas pa' hacerle a todos sus baby chowell, agüell, cuidado papi por la wey, que el carbon king se le hace un fey, ok? Estadísticas dicen que estamos subiendo, que la competencia se está desvaneciendo, que es meterle como yo, ni volviendo y naciendo, no han vivido lo que yo estoy viviendo en mi casa, hay que joderse por lo suyo, te la busco y te llevo el marullo, cada cual es lo suyo, o te toca lo tuyo, castillero de seis meses, llevo el tiburrón comiendo peces, peces, y aunque por su vida reces, que en la calle las pistolas son los jueces, quieto bro, que aquí hay monetaria, muchos sicarios por todo el área, las diarreas de los riffs son diarias, pa' que me hayan setenta que me lleven con mi salvia. Soy un fucking bad boy, yo soy un gato fino, desde mis prendas hasta mis créditos, calor y platino, visto de lindo y si me embriago es con champaño o vino, soy la versión moderna del padrino, de Gambino, de Al Pacino, desconectado con siciliano y chino, me quedo en sitios de hoteles, allí en Las Vegas, Nevada y Rino, en el hotel Don Quien es mi vecino, así maquino, todo el mundo me conoce pero a ti no, voy pa'l casino y todo el mundo gritan danger, aquí llegó el que tiene más power que Ranger, en una movie socio como los Avengers, no me ronque a ti, que cabrón es a quien enseñan en crisis, y yo sigo haciendo money easy, con tu gasto no me ronque a Missy, llegar a este nivel que yo estoy es bien difícil, Tommy no compare un beli con una bici, mucho money, mucho backwell, con los pies puestos en la tierra, rompiendo cada puerta que se cierre, traficando el polvo blanco en peñones de pica piedra, tú no entiendes lo que digo, el palabrón está bajo llave y la libreta llena de letras, la caja fuerte con clave, todos estos trillis, siempre hablando de moto y de wheelie, roncando de pasto y no sabes ni enrolar un philly, si tú eres Jordan soy Iverson cuando estaba en Philly, millón pa' de tres es superior a la de Reggie Billy. Que es más maya, no amenaces si no tienes agallas, dicho por los mayas, que mi lapi es el majón falla, si dispara y falla, pues te moriste en la batalla, mi letra quema como el sol cuando vas a la playa, condones pa' la rubia, paraguas pa' la lluvia, seis cajas de bala, pa' descargar la furia, mucho money, mucho power, amante a la lujuria, y traficamos la sustancia hasta dentro de las arcapurrias. La realeza de la calle, de sangre azul son todos los petales, rifle en oro blanco y de diamante los detalles, títeres formales, un falso movimiento y bail de las signos vitales, crímenes profesionales, no lo identifican ni por los récords dentales, corres finos vales, facturando a nivel corporales, vacaciones casi semanales, vales reuniones confidenciales, así fue el comento de todos mis males, el vicio del dinero me llevó a actos ilegales, nunca quise ser sicario, pero así es que me busco mi diario, paga lo que debes o te buscamos por el barrio, cazando a pensario, tengo repleto el calendario, termino el trabajo y me completan el salario, soy un empresario, ando ready en cualquier horario, corren comentarios, que están hablando innecesario, se hacen los huevos y salen todo lo contrario, no tienen cojones, lo que tienen son ovarios. El dos y Lele, las armas secretas, Vardo el Leopardo, Landro el labioso, este es mi familia, Secret Family, los verdaderos los reales, los demás son Chinatown, Tarun el ultránico, el de las voces fresh, hebreo el tren en uno, well music, en fin, yoha, seguimos controlando el internet y la avenida, estamos ready, Vardo el Leopardo, Secret Family, mucho money, mucho power, esta si es la original, Landro, el labioso, Endo, esto es, la verdadera y única familia secreta, Los demás solo están buscando pauta, Dímelo primo, te quiero cabrón, Lele, el alma secreta, Endo, la verdadera y única familia secreta. Endo. 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 Gracias.